Hay un tema que está corriendo en la República Dominicana, es tendencia ahora mismo en Twitter, o en X, y es el tema de la situación que se ha dado con la muerte del hijo del presidente de Adoco, Julio César de las Rosas Tiburcio, que falleció fruto de supuestamente haber sido atropellado por una venezolana que conducía una jipeta Hyundai color blanco. A raíz de esta situación, hay un debate generado en todo el territorio nacional con relación a cuál es el tipo penal que se debe aplicar, cuál es el tratamiento jurídico que se le debe dar a esto. Algunos juristas plantean que se debe tratar como un homicidio, otros obviamente que no, que debe ser manejado por el tema de la ley de tránsito. Incluso el presidente, el señor Julio César, se refería ayer a ese tema y decía que debe ser tratado como un homicidio. Y esto va a ser un tema fino. Pero ¿cuál es el elemento básico para que se cambie? Porque lo principal que habría que probar es que el vehículo fue utilizado como un medio para que se lo ha hecho. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso digo que esto va a ser un debate técnico muy fino, porque para poder configurarse el tipo penal de homicidio, primero, hay que demostrar que el vehículo fue utilizado como el objeto, el medio para cometer el hecho. En vez de un revólver o un puñal o un machete, en vez de yo tomar un bate, entonces utilizo el vehículo y simulo un accidente. Pero para eso tienen que demostrar la intención de la persona en cometer el hecho. Ejemplo, ellos dos discutieron minutos antes, él se fue caminando y ella lo persiguió con la jipeta. Entonces estoy citando un ejemplo. Ahí se puede configurar el tipo penal de homicidio voluntario. Déjame hacerte un paréntesis, lo que pasó aquí con este muchacho, con Trinidad. Con Trinidad. Con los dos muertos y el atropello de los demás. Él iba en su vehículo, ese día se estaba esperando la llegada del equipo, ¿cómo que se llama el equipo Luis que ganó? Los indios. Los indios. Ok. Estaban esperando un grupo de gente allá afuera, en la entrada, frente a donde estaba el dealer, ¿cómo se llama? Bueno. Eso mismo. Sí, la gente sabe. Y él había pasado por ahí y había vuelto a pasar. O sea, él sabía que toda esa gente estaba por ahí. ¿Qué le obligaba a él como conductor? A pasar con prudencia. Pero él lo que hizo fue que aceleró en medio de toda esa gente. Lo que quiere decir que hubo una intención delictuosa. Ok. Eso se demostró que él aceleró al ver la gente. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces ahí había una intención. Después lo justificó que él había visto a alguien con el que él tenía problemas y que esa persona como que lo estaba amenazando y ella le echó el carro arriba. Ah, bueno. Pero el carro siguió. Ah, no, pues entonces sí debió ser tratado como misilio. Claro. Porque había una intención. Pero la fiscalía no quiso. En esta ocasión, independientemente de lo que plantea el padre del joven, que es natural, que se exprese quizás fruto de la parte emotiva. Claro, claro. Fruto del dolor, del sufrimiento, es posible que exprese muchas cosas. Yo les recomendaría que no abunde mucho ahora, que se tranquilice un poco, que sufra, ¿verdad? Que llore su dolor, que se desahogue en lo interno de su casa. Pero porque es prácticamente, y no lo voy a cerrar, es prácticamente imposible, salvo que ellos se conocieran antes o tuvieran una discusión previa, que se demuestre el tipo penal de homicidio. No encaja. Porque si ella va por una vía, él se atraviesa o ella se sale del carril y lo atropella, obviamente eso configura, no un accidente, porque ese no viene siendo un accidente de tránsito. Hay una violación por parte, en el tema de la velocidad, lo que sea, alguien cometió una falta. Entonces no es un accidente. Ahora bien, ¿qué dice la ley 63-17? Que en el caso hipotético de que la persona fallezca luego de una situación como esta, la pena máxima a imponer es de tres años. Y usted dirá, ¿por y por qué? Porque yo puedo, precisamente, en un accidente o en un hecho de tránsito, como se le debe llamar, pueden perder la vida de una persona, pero pueden perder la vida a 50 por un exceso de velocidad. Y la pena siempre será la misma. ¿Ustedes saben por qué esa pena es tan bajita? Sencillo, porque cuando se estaba trabajando en el Congreso, los grupos choferiles presionaron, presionaron y presionaron hasta que consiguieron eso. Y, obviamente, los gobiernos, que siempre quieren estar fríos con este tipo de grupos, le concedieron ese regalito. Por eso ustedes ven que hay, aquí en Samaná, hubo un hecho de tránsito, un señor en un camión que barrió y hubo muchísimos muertos. Así es. Y, entonces, ¿cuál será la pena? ¿O cuál fue? La misma tres años como máximo. Entonces... Nosotros hicimos, en ese caso del Samaná, nosotros hicimos una experticia con el jefe de mecánica de obras públicas, el maestro Caco, que era en ese tiempo. Y se demostró que él, el conductor, no había utilizado adecuadamente el sistema de freno del camión, que es un sistema de freno de aire. Que tú tienes que frenar y, como es de aire, el aire se va diluyendo y el freno va soltando. Entonces, tú tienes que utilizar la caja de cambio para que el vehículo comience a bajar la velocidad. Y eso se hace de manera reiterada hasta que tú logres parar con el freno. Correcto. Él no hizo eso. Él frenó y lo dejó que siguiera. Entonces, no se configura, no se configura desde lo que yo lo estoy viendo, porque hay que ver qué elementos surgen después. Por lo menos, si ellos no se conocían, si no habían tenido un altercado anterior al hecho, no se configura el homicidio. Y, por tanto, hablar de eso en República Dominicana es un error. Es un error. Es diferente a lo que dice Amado con el caso acá de ese hecho, que ya no es un accidente. ¿Por qué? Porque él dice, yo vi a alguien ahí y aceleré. Entonces, usted tenía la intención de provocar un daño a una persona. Obvio, que no te salió a quien tú querías, sino a otro, pero tenías la intención de hacer daño. Y, por tanto, no es un accidente. Y debió ser, entonces, trabajado de esa manera. Ahora bien, veo mucho morbo, mucho morbo aquí en la República Dominicana respecto de este tema. Señores, la ley es la ley. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos trabajar? Y es una pena que sea ahora porque le pasó al hijo de él. Porque ¿cuánta gente no atropellan y mueren aquí? Y nadie había reclamado eso. Nadie, nadie había reclamado una modificación de la ley. Ahora se está hablando de eso. Ven, que las voces, y lamentablemente a veces los... Era el momento con dolor, porque cuando me lo dijeron fue hace una semana, que una amiga de infancia, ella vivió en Puerto Plata, Evelyn Betancourt, o Kunhardt, algo así el apellido. Es de los Kunhardt, sí. Murió, sencillamente, ya salió a buscarle una pastilla a su madre, con una amiga, en una pasola. Alguien abrió una puerta y se trayó, y ella murió. Pero yo no supe en el momento. Y lamenté mucho, pero así pasan muchos hechos que no tienen chispa. Pero la ley que se aprobó a la carrera lo habíamos advertido de que venía a engrosar la impunidad. Porque ciertamente hay accidentes y hay hechos que se configuran no como imprevistos, sino como con intención. Por ejemplo, ¿cuándo es un accidente? Cuando tú vas por una autopista, vas a 80, vas a 100 kilómetros por hora y se explota una goma. Ahí es un hecho que tú no podías prever, salvo que tú supieras que la goma estaba en mala condición. Pero una goma puede explotarse en cualquier momento, por la razón que sea. Ahí se convierte en un accidente. Resulta ser que tú pides el control del vehículo y atropellas a alguien que está en la acera. O chocas otro vehículo. O chocas otro vehículo. Y entonces ahí se produce un accidente, salvo que tú supieras que la goma estaba en mala condición y para eso está la autoridad. Entonces, me parece muy morboso la forma en la que se está manejando esto. Qué pena que se esté tratando ahora porque le pasó a un rico. ¿Cuántos pobres y cuántos niños no atropellan en las avenidas y en las autopistas? Y no pasa nada, nadie se queja de eso. Entonces, ciertamente tenemos que modificar la ley, pero no podemos seguir como sociedad, como estamos, que solamente le ponemos atención a las cosas cuando le pasa a los ricos. No debe ser. Y repito, y es el título de este concepto. A los conocidos porque... Ajá, a los conocidos, porque quizás no son ricos. Pero a la gente del medio. Exacto. No se configura, con los elementos que hay hasta el momento, no se configura el homicidio en ese caso de la venezolana. Bien, gracias, Yerian, y gracias a ustedes, mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!